...de 60 años, ten la cola, que son chequeados, ¿verdad? Según un listado que genera el carnet de la patria, ¿sí? Se chequean y vienen acá. ¡Ojo! Ya lo que no esté en el carnet de la patria, se puede inscribir en un link del Ministerio Popular para la Salud, y aquellos trabajadores de salud en el Sistema Autónomo de Contraloría Sanitaria. Allí se inscribe, y las vacunas, como llegan con nombre, ¿verdad? Con nombre y apellido, entonces, sí, es muy importante que se chequeen y luego pasan acá, a la estación, ¿verdad? Aquí se registran en un sistema epidemiológico, ¿verdad? Que se llama de vigilancia epidemiológica, se anota en serio, con su nombre, dirección, teléfono y serio. Ok. ¿Cuál es el segundo proceso? Llevan esta orientación al dana, ¿no? Hacia allá, después terminan aquí, y pasan a la estación. ¿Número dispar o número dispar? Sí. ¿Número dispar o número dispar? Correcto. Pasan acá, baños. Ok. Porque aquí es lo bonito de la vacunación masiva. Estos espacios, como están así utilizados, es así. Entonces aquí, ¿verdad? Tienen espacios abiertos. Reciben la vacunación, ¿no? El personal de que está listo, pero cuando comience todo el cuerpo, ¿verdad? Descongelando la vacuna, no puedo pasar hasta allá. Chévere. Tienen protecciones, tienen todos los kits de bioseguridad, ¿ok? Chévere. Para luego, entonces, venir acá, y observamos 20 minutos, ¿verdad? Los que son vacunados, se colocan aquí y se observan 15 a 20 minutos máximo, si hay alguna reacción en este momento. Ok. El que sufra alguna condición especial, usted tiene una sala de atención. ¿Ok? Excelente. Una sala de atención, después se le pueden brindar cuidado inmediato. Hidratación, adrenalina, vamos a preparar la ambulancia que uno está por debajo. Ok, excelente.